Aquí exploré contrastes de color y verticales. El primer contraste es luminosidad o claro oscuro. Se ve mejor en el boceto a lápiz. Hay varias formas que tienen el mismo valor, lo que las hace difícil de diferenciar todavía. Las tensiones que se generan entre las montañas y la luna con los bordes de la imagen insinúan verticales en medio de tantas horizontales. Pinté con gouache, formas muy simples, casi sin detalles. El foco de atención se genera por la posición de la luna y de esta montaña lejos del centro. Aparece el contraste entre cálidos y fríos y el contraste entre colores complementarios en estas dos formas que tienen casi el mismo valor. Al usar color, traté de mantener las gradaciones de claro oscuro del boceto, lo que me dio más verticalidad. Y el último contraste, el de saturación o intensidad. Más saturados el cielo, los picos y los amarillos y naranjas del frente y más desaturados los montes y los pastizales.